profundidad. Cuando recogéis, nuevamente no tengo como sostener la punta del hilo, que en el caso de la pesca el mar lo hace, vamos a ver como mantengo esto, pues saliente, con una mano, cogéis así, lo liberáis, soltáis, bueno, y la línea libre. Fabriqué muchos, los utilicé y me sirvió para muchos tipos de pesca de curricán, lechas, yampugas, incluso una vez que alcanzamos bastante profundidad, pues nos picó un rubio, un garneo, y para la yampuga estupendo, también bonito, y la actuación de profundidad, pues depende un poco del peso del que construyáis. Yo con este he alcanzado por los diez metros más o menos. Luego, buscando profundidad, fui, como os dije, a diámetros superiores, y ahí fui, ahí fue el tercer año de pesca, mi último de embarcado, que en vez de buscar mayor diámetro, para buscar mayor profundidad, la cuestión estaba, con dos plomos de estos, una varilla roscada del diámetro del agujero que lo atraviesa, unir dos plomos, eso está en un diagrama que os voy a adjuntar, unir dos plomos, y este tubo, el doble de largo. Con eso que tenemos, que con un diámetro inferior, que es lo que produce la resistencia en el mar, tenemos el doble de peso, que en proporción es el doble de profundidad. Hice dos de estos dobles, el último año, y es igual, igual de fácil en su manipulación, cuesta así, claro, un poquillo más, pero, ya os digo, esto después, cuando está metido en la línea, la línea se sostiene por sí mismo, y sacando el plomo del bolsillo, ya lo tenéis montado, lo equilibro, no secreto, pero el tema importante, muy importante, es esta ranura, esta ranura es la que hace que se dilate el plomo, lo veis, para que penetre, puede ser más grande o más fina, eso es para trabajar con comodidad con la línea, que no se rosa ni nada, esta tiene, pues eso, unos dos milímetros. El tema es que cuando vayáis a comprar el plomo, si lleváis varias medidas de tubo, este es bastante bueno, el plomo no debe entrar, porque si no, si hay holguras, la línea luego se desplazaría, está esto muy a presión, si lo observáis, y no permite desplazamiento de la línea, la deja mordida, mordida, pero lo bueno es que no la daña, estoy hablando de un nylon que teníamos para esta pesca, que era del 8, y bueno, ahí lo tenéis, ya había un, yo obtuve anterior, y para mí, pues fue el que utilicé, el tercer año, atracando, me atrapó la prueba del barco, contra la torreta del agua y la luz, y me fracturó una costilla, había hecho dos de estos, y prácticamente los estábamos empezando a utilizar, y ahí me retiré, estuve un año, pues eso, con dolores y tal, y lo dejé, en ese año, y un poco más, mi amigo vendió el barco, y me retiré del curricán, pero guardo, eh, las, mis, mis plomos, eh, recomendables, como ya veis, cada uno tiene sus funciones, este es muy, muy, una ametralladora, diría yo, que casi, sin ofender, a quien se le adjudica, una muy buena tabla japonesa, porque luego aquí ponéis las plumas, o lo que queráis, con la medida que queráis, pero esto tiene la ventaja, que la tabla japonesa lo logra, por la curva que tiene en la punta, esta parte la tiene igual, la tabla japonesa, eh, que con esto podéis buscar diferentes profundidades, el fabricante, el que da las instrucciones, pone, que lo graba a 30 metros, yo que lo he utilizado, os digo que no, pero si veréis, si lo utilizáis, o encontráis uno de estos, que creo que sí, que está en el mercado, que no alcanza tal profundidad, el italiano, muy bueno, pues para pescar con caña, eh, lo malo que tenía, recuerdo, cuando pescaba con pie de acero, buscando lechas grandes, es que cuando llega a la punta y se suelta, esto se desplaza por la línea a alta velocidad, y le pega un sartenazo, casi en los dientes, al pescado, por eso no, no me gustó, hay veces que el ángulo de actuación, si es así, si bajáis la caña, eh, entonces generalmente no falla, pero si el pez es grande, y entonces la caña la tenéis un poco, la caña es mi dedo, un poco en ángulo, cuando llega a la, eh, al puntero de la caña, esta acción no la realiza adecuadamente, eh, y ahí está el fallo, incluso aceitándolo, eh, recuerdo que había veces que le costaba, si es así, no había problema, o sea, bajando la caña, pero claro, no sé, para gusto los colores, venga, un saludo y hasta una próxima vez. ¡Gracias!